¿Pero por dónde es? ¿Pero por dónde es? Yo tenía que ir por aquí ¿Me resquibro de resquibro? Por otro sitio Te parecía que era Que son distintos caminos Para ir al mismo sitio Puede ser No sé lo que Lo que no sé es ¿Por dónde? Parece que es como si fueran Distintos caminos Para ir al mismo sitio Es como muchas bifurcaciones Y todo al final Lleva lo mismo Que no me extrañaría Pero joe No soy molesta Porque me gusta hacerlo todo Y así es difícil Vamos Tiro a Buffy Toma ya Me parece La cara La cara Lo de Mickey Mouse Ok Fruto va a coger ¡No! ¡No! Vaya Está todo pensado Está todo pensado Ha sido Aposta 100% No fake No fake No fake No fake No fake massimo No fake ¡No! Vaya ¡No! 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 Bueno, ya que... ya que me he caído, ya, me voy por aquí ya. Calculadísimo, All Planet. ¡All Planet! ¡All Planet! Y quien diga lo contrario Miente como un Bill bellaco Como si no te acabe el daño que haces, eh Que hijo de puta O sea, bajo, bajo yo A atacarte y tienes la desfachatez De desaparecer Que sinvergüenza Y así es como mueren mis sueños No hicimos caminos, eh No, 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 no No, 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 no Hostia puta Joder Me he esparado por pequeño, la verdad Anillo diestro Poción Ah, mira, anillo diestro, anillo mágico Mejora ligeramente la magia y los ph máximos Extra aqua, aqua 3 Como magia especial, ¿no? Supongo Mejora un poco la magia y mejora ligeramente los ph máximos Mejora ligeramente la fuerza Ah, vale, esto es lo que podría ponerle a Sora a este Poción Y a Donald le pongo Este Y este Le pongo todo de magia porque él va a ser el full mago Vale, pues para aquí Este ya está Vamos por aquí Enemigos He dicho que enemigos Ah, mira, aquí es donde me he caído Quiero decir, donde me he tirado a coger ese objeto Aquí, 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 aquí se ha caído Ah, para ver eso Ah, bueno Está hecho para que lo veas Hay un monigote ahí arriba, tío A ese no podemos llegar Estamos andando cuando puedes ir con el puto Pegaso Me cago con tu estampa, Hércules Ah Ah Ah, es verdad que no lo conoce Que verdad que no lo conoce No lo conoce Semidios Semidios La organización 13, el número romano, está aquí No No Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que te pongan un flashback De algo que ha ocurrido hace literalmente Una hora O sea O media hora Apa, acaba de ocurrir Y te ponen un flashback ¡Oh no! ¡Los tíos de corcho! ¿Puede coger? ¿Puede coger esto esta? Vale Me encanta que no se forman las piedras. Vale Vale ¿Puede coger eso? Vale Vale Vala Vale 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 Pero rompe la ¿Cómo hace Cluzz? ¡Gracias! Tiene que haber algún logro de dar a los monigotes, porque están los monigotes puestos como en lugares para decir, oye, que... que hay algo. ¡Uy, nave láser! ¡What the fuck! ¡Uh, uh! ¡Oh, como mola! ¡Y te puedes mover! ¡No me habéis fijado! ¡Oh, como mola, tío! ¡Qué pasada! ¡Oh, como mola! Mola, mola muchísimo. Las habilidades estas, tío. Ay, mierda. Ahí está. La música está chulísima, eh. No sé si se oye muy alto. Yo estoy yendo bien, pero voy a dejarlo un poquito, porque la gente está un poco muy alto, ¿no? Ah, de unas partes. Quitan roca. ¡Gracias! 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 perfecto adios patitas a ver, te doy que escalarle, ¿no? 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 a ver, que escalarle... a ver, que escalarle, ¿no? vale otra vez ahora lo he matado de una a mi no me sirve la huevera uno menos hey estamos uno menos que chistaco chistaco más tonto que una piedra fíjate la cumbre vale ahora nos tocará el de hielo supongo florida florida ok ok ¡Suscríbete! Vamos al cielo Pero supuestamente al Olimpo solo pueden entrar los que son dioses o héroes O héroes Supuestamente no deberíamos poder entrar Pero da igual, entremos igual ¡Wow! ¿Es esto, ¿Olimpo? ¡Por supuesto! ¡Es increíble! Pues... ¡Oh, hostia! ¡Coño! 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 ¡Amigos! Y... ¡Jude! ¡Jude! Tiro certero. Los comandos de tiro certero te permiten fijar el blanco en múltiples enemigos o en uno solo, varias veces, y desatar una lluvia de proyectiles de una. Controles. Mantén pulsado RB y mueve el estilo derecho e izquierdo para fijar el blanco en los enemigos que deseas. Después pulsa A para desatar el ataque de tiro certero. Tiro certero. Cada llave espada tiene comandos de tiro certero únicos. Algunos son proyectiles, mientras que otros pueden curar a Sora. En algunos casos, si fijas en el número máximo de blanco, se lo harás realizar un ataque más poderoso. Medidor de tiro. Los comandos de tiro certero hacían el medidor de tiro. Para rellenarlo tendrás que recuperar premios de tino, utilizar objetos o visitar un punto de guardada. Es el tiro de Goofy. Este no es el tiro que se refiere. Ah, está ahí abajo. Tino. Es el punto de Tino. Es Tino de verdad. Vale. Vale. Ah, esto es de... cosas de esas de Tino. Vale, aquí no dan... nada. No dan nada, directamente. Es una habilidad, ¿no? Es que lo que me están dando, hay veces que me dan habilidades. Mira. Ya, tenemos un montón de puntos. ¿Cómo más uno? Ayuntó en movimiento a extraer los dos comandos de terrestres. Y aquí tiras más, tendrás más movimientos. Activa el cuándo final de entes y se acaba el tiempo de uno... Ah, mira, esto está muy bien. Iman, tris APM. Me los puedo poner todos. Correcto. Sí, bueno, es como siempre. En todos los juegos... en todos los principios siempre puedes ponértelo todo. Aumenta el problema con el que tiras antes de combate. Cuando no tiras, no hay efecto. Va. Sí, vamos. Lamentos de cocina. Las floritas de crafteo para la orferrería de los moguris. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Joder Aquí con los comandos estos hay un montón de cosas que hacer en combates Los combates son súper fáciles Mapa Un mapa que no puedes ver, genial Es el mapa que no me gusta, que no puedes modificar ni ver No ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Esto qué es? Enfilada especial. ¿Qué te pasa, José? Puedes disparar balas de luz para atacar a los enemigos cuando aparezcan usando... cuando uses la enfilada especial. Usa S para mover el cursor de apuntar y pulsa R o A. El gatillo derecho o A para disparar los de luz. Ve para aceptar. Vale. Vale. Casi esta. Vale. 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 Y ahora es por aquí, supongo, ¿no? Porque siempre que cojo los putos lugares por donde hay que ir, así que... No sé cómo me las apaño. ¡Viva, viva, 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 viva! Quedaban más, tío. No se ha visto. Segunda forma, ¿algo en tercera forma? Voy a probar el tino ese, que no lo he visto. Ahora con el RB, creo. ¿Qué? ¿Esto es para qué coño es eso? ¿Me deja algún objeto arriba? Vale, pero ¿cómo se usa? ¿Cómo se ataca? Ah, vale. ¡Viva, viva, viva! Vale, aquí está. Aquí está nuestro ticket. Modo ágil. Joder, cantidad de cosas, chaval. Mientras apuntas con la medida de tiro certero, también puedes pulsar X para moverte insinceramente al lugar al que estuvieras apuntando. Esto recibe el nombre de modo ágil y no vacía en medio de tiro. De tino. Así que puedes usarlo cuando quieras. ¿Cómo se ataca? 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 Pero ¿qué usan para descarga? ¿Tú? ¿Esto es a final de 15 o qué? Ah, pero puedes apuntar directamente al último. Puedes apuntar arriba y ya está. Ah, vamos a enfrentarnos al Tifón. Vale. Ades. Ya ha roto la roca, amigo. Ades. Ades. no atacando a el, a el, al idiota sobre el caballo a mi no, HAL, HAL vale ah, vale, hay que subir por el volcán bueno, ya el yo hecha la brava porque es un burro bueno, si das un golpe, haré una pasada bueno, hay un montón de darle un golpe, es como una puta pasada me espere Tío, vivo mágico. Pulsa cuando el anillo de luz creciente llegue al círculo exterior para lanzar a los enemigos por los aires y infligir mucho daño. Continúa pulsando ahora en el momento adecuado para encadenar aciertos y añadir un bonus de encadena. Ah, vale. ¡Miau! Parece que se había muerto, ¿no? Sí. ¿O no le llega o...? Madre mía, se queda en plan así, para que le pegues. Gracias. Hay un montón de combos distintos y habilidades, está chulísimo, la verdad. Tifón. Ah, vale, ya sé. No sé. ¡Dios! Ah, básicamente. ¡No se trata de una competencia en explosión, todos los forosén. 風 de dominando en changer de la visión, se levantó un poco más ecoluman en operación. ¿Adiós? ¿Cómo le he cambiado la cara? Mola un montón ¿Cómo le he cambiado la cara? A ver si le pegas ¿Qué pesado que eres amigo? ¿Qué pesado que eres amigo? ¿Qué pesado? Cura de a menos por favor Ah claro, me voy de heal, ¿no? Bueno, si es lo cojones Es como un parry Más que un preteen Te cago en tu estampa, Sora Vale, sí, es haciendo así Vale Debería de morir con esto, ¿no? Toma Hubo más hostias Dole Vamos Vamos Oh, ahora hay cuatro de ellos Entonces, ¿qué? Hay cuatro de nosotros también En realidad, creo que puedo hacer cinco No No Gracias, mi chico Mi chico Qué cobarde los titanes, por favor Igual que en la película, tío Igual que en la película, como mola Y así se destruye una galaxia No 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 ¡Fusito! ¡Vamos! ¡Vamos por encima! ¡Y te destruiré! ¡Hades! El salto es de esa parte. ¡Pum! ¡Pum! ¿Puedes pagar por esto? Tengo una muy, muy larga memoria ¿Puedo aún bajar este pequeño choc en un río de... ¿Estás seguro que quieres dejar todo esto de atrás? No necesariamente eso en la película, pero muy, muy parecido ¡Hércules! Hacer así la chafa, ¿sabes? La furtada que tiene, hacer así la chafa Y ya está, ya ni mehra Es un vídeo, ¿no? Es todo un vídeo ¡Hacer así la chafa, la forma en que te encontraste lo tuyo! Hay algo para luchar, con todo mi corazón Hmm, supongo que tienes la respuesta Bueno, tienes el corazón, Sora Solo mantendránlo y sé que vas a ser más fuerte que nunca Sí, podría incluso ser más fuerte que tú eres ¡Ah, vamos a volver! Terminado El origen del héroe Llave espada que resuma fuerza Con transformaciones contra escudo Transformaciones de la llave espada Algunas de las llaves espada que obtendrás son capaces de cambiar de forma O de transformarse Cada llave espada tiene transformaciones únicas Mientras tú la denominación Vale, si esto es lo mismo que Cuando transformes la llave espada Puede que la apariencia del Sora cambie de manera acorde Y tendrás acceso a nuevas habilidades especializadas Algunas de las transformaciones son mejores para defensa Y otras para lanzar magia Experimenta para descubrir cuáles te convienen más Ok Contra escudo La llave espada al origen del héroe puede transformarse en un arma orientada a la defensa llamada contra escudo Mientras dure la transformación Mantén pulsado X para protegerte continuamente durante un periodo de tiempo Si bloqueas un ataque enemigo El escudo se cargará un máximo de dos niveles Si pulsas A cuando está cargado Se activará un contraataque único basado en el nivel de carga Prueba equipar tu nueva llave espada Vale, le espada molaba bastante Ahí Zeus Es Zeusito Hace un vídeo Es que la razón que me das es un vídeo La llamo imbécil, un respeto señora No, se me ha roto la uña Es que pequeña No la abras No, se me ha roto la uña ¿Qué? Major Heart Puto Acua El mundo oscuro Hermido la oscuridad Esto es donde está Acua encerrada Llegas Demasiado tarde No, se me ha roto la uña 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 No, se me ha roto la uña